buenos días mi gente buenos días hoy estoy en chiapa de corzo es una ciudad un pueblo bastante cerca de tuxtla de gutiérrez hoy vamos a ir a visitar el parque nacional cañón del sumidero es una maravilla natural y le voy a pedir que se queden un rato que ya ya nos vamos para allá pero mientras tanto estoy en la plaza de armas de chiapa de corzo y lo que me ha llamado la atención es esta estructura que no van a creer esto que tengo atrás es la pila o el pila o el fuente construida en el año 1562 toda la estructura por un padre dominico de león el apellido y este era el centro del pueblo en aquel momento la fuente es la fuente original en la estructura es original el trabajo del ladrillo es todo de esa época estoy octagonal los ladrillos miren son ladrillos no son cuadrados tiene esta forma de diamante un espectáculo esto estaba acá desde 1562 justo enfrente cuando construyeron cuando construyeron la fuente había ya esta ceiba esta ceiba tiene más de más años que la estructura abajo de la ceiba era el mercado acá se juntaban los mercaderes en el año 1500 a hacer el cambio de productos es espectacular es muy histórico chapa de corzo ha tenido parte por supuesto en todo en la revolución en las guerras en todas las cosas internas programa era un asentamiento de los aborígenes de acá de la región era el asentamiento principal y por supuesto fue donde vinieron los españoles a a imponerse no cierto entonces bueno este lado es el a la plaza de armas hoy tiene más de 22 mil metros cuadrados dos hectáreas y pico es enorme y tiene otro monumento que ya vamos a ir a ver ahora y ¡Gracias por ver! 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 porque construyeron la presa y la presa es la segunda presa más importante en producción eléctrica de todo méxico así que vamos a ver de llegar hasta el paredón eléctrica de todo méxico bueno esto es el cañón del subidero lugar espectacular con unas paredes de hasta más de mil metros con una profundidad en algún lugar de más de 250 metros con la caída de la presa que mide 247 metros un lugar enorme de manera que la manera que lo miren impresionante si les gustó el vídeo ya saben le ponen un subscribe y me ponen que me gusta y lo comparten y mandan comentarios yo ya sigo viaje próxima san cristóbal de las casas así que nos vemos la ruta